Con el patrocinio de Abastecimientos Industriales, AVID, presentamos. Baladas de la vieja, un reencuentro con la música de la vieja Nueva Ola, Baladas de la vieja. Dígido, Chorajal Rojas. En la industria y en el campo, en las carreteras y avenidas, el progreso fluye. Sean autos, motos, camiones o maquinarias, tenemos el lubricante para su necesidad. Llevamos más de 100 años entregando en todos los continentes los mayores avances tecnológicos en lubricantes y fluidos, aprobados por los principales fabricantes mundiales de equipos. Mucho gusto. Somos Petronas. Presente en el mundo. En Colombia. En tu vida. La, 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 la. Muy buenas noches. ¿Qué tal amigos de Cali, Colombia y del mundo entero? Estamos en balada de la Ayer Televisión. Saludo cordial para nuestro director de Jaron Gómez en Atlanta, para Rafael Ávila Rodríguez del Canal C, para Edison Llantel, nuestro VTR, y para todos ustedes amables televidentes que cada viernes están con nosotros en repetición los domingos a las 8 de la noche y los lunes a las 9 en punto. Bueno, les tenemos hoy una grata sorpresa. Hablar de Aldo Keibovich es hablar de los pasteles verdes. Y esa acrupación que nací en el año de 1970 en el puerto de Chimbote, Perú, nos ha dado una gran música, una balada que ha llegado al corazón de generaciones y generaciones sí que ha enamorado a muchísima gente. Nuestros padres se enamoraron, nosotros nos enamoramos con la balada de los pasteles verdes. Por eso en esta noche queremos rendirle primero que todo un homenaje a Aldo Keibovich, quien partiera al cielo un 29 de marzo de 2017, y decirles que tenemos en Colombia al cantante sucesor de Aldo Keibovich, a Roberto Tito Luján, peruano de Chimbote, y que no es nuevo los pasteles verdes. Él comenzó la agrupación junto a Aldo en el año 1978, recorrieron Argentina, Uruguay, Chile, que fueron al continente europeo. Y los tenemos esta noche en Balada del Ayer para todos ustedes. Tito, muy buenas noches, bienvenido a Balada del Ayer. Buenas noches, Milena. Muy contento de estar acá en Cali, contigo en tu programa. Y un saludo a Harold, allá en Atlanta. Tanto como Martín y yo estamos muy contentos de venir acá a difundir y a aclarar muchas cosas sobre el grupo Pasteles Verdes. Muy bien. Bueno, saludemos al director musical de hace aproximadamente 30 años, a Martín Corona, que en el ámbito de la farándula se llama Martín Dante, y que todo Colombia lo conoció en los escenarios junto a Aldo Vivóvich. Martín Dante, bienvenido a Balada del Ayer. Muchas gracias, Ana Milena. Gracias por permitirnos este espacio para saludar a toda la gente bonita de este hermoso país, Colombia. La verdad, estamos muy contentos. Yo en lo personal, desde 1992, que acompañaba ya, bueno, a nuestro querido jefe, como lo mencionas, Aldo Vivóvich, que en gloria esté. Muchas gracias, yo me llamo Martín Dante, soy el director musical de los Pasteles Verdes, desde hace 30 años. Bueno, yo quiero que iniciemos este programa rindiéndole un tributo, un homenaje sincero a ese hombre que fuera uno de los fundadores de los Pasteles Verdes, que inicialmente cuenta la historia, se llamaban los Pasteles, pero que fueron a cantar a un colegio y como no lo hicieron demasiado bien al comienzo, el cura les dijo, ustedes están verdes para la música, de ahí nació el nombre de los Pasteles Verdes. Pero vamos, como decida, a rendirle ese homenaje a Aldo Vivóvich. Escuchemos tres videos en esa preciosa voz de uno de los fundadores de los Pasteles Verdes. Pintor, nacido en mi tierra, con el mucho de mi sangre, y porque si viste el rumbo, que tanto es un vitore de mi amor, aunque la tierra en mi se arranca, pinta bien, venidos de mí, Que también se va al cielo Tu rostro de Dios Vino Enquistás con amor Porque Es precioso y color Si saben que en el cielo También hay también los que en el cielo Vino Desargas en el fondo Si quieres saber que en el pueblo Porque ahorita en tus cuadros me llaman Te olvidaste que en el pueblo Siempre que vivas iglesia Te olvidaste que en el pueblo Te olvidaste que en el pueblo De otro lugar Te acordaste Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste que en el pueblo 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 Yo creo, yo creo Vamos a recordar esto que se llama Recuerdos de una noche aquí en Nuevo Chimbote Suena así Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Se acerdió de aquellos poemas Triste Fue con oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que Dios Tanto amor Que no puedo explotar Porque ya No estás aquí De aquí Como alguien Estás de él Y no nos llaman La hora es tu vida La hora es tu vida Quiero recordar esta noche, un momento que yo voy a ver si hace de aquellos jóvenes, tristes como un oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo no te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí, como hay en mis brazos. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí, como hay en mis brazos. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí, como hay en mis brazos. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí. y sonido en tu vida 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 y como tú no eres libre de amor imposible oigo de tu adiós se me crucerá tan fácil poder arrancar en mi corazón porque me encuentre en tu brazo un poco de alma que nadie te dio para ti te daré un sitio me echaré a un río y volver a estar y sonido en tu vida 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 La gran noche romántica En vivo por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Los pasteles verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Mellos Calzado Full Moda El concierto del amor No te lo puedes perder Sentir aliento de ti En la industria y en el campo En las carreteras y avenidas El progreso fluye Sean autos, motos, camiones o maquinarias Tenemos el lubricante para su necesidad Llevamos más de 100 años entregando en todos los continentes Los mayores avances tecnológicos en lubricantes y fluidos Aprobados por los principales fabricantes mundiales de equipos Mucho gusto Somos Petronas Presente en el mundo En Colombia En tu vida Presentamos a usted Una empresa de diseño y fabricación de cocinas Closet Centro de entretenimiento Puertas y demás espacios que desees personalizar Y proyectar un bello ambiente Somos Más que Muebles Cali Con una combinación de ingeniería arquitectónica y electrónica En la elaboración de cada mueble Presentación del diseño en 3D Hacemos visita de cotización Comunícate con nosotros al WhatsApp 318-653-3297 Más que Muebles Cali Estamos para servirle Bienvenidos a esta nueva aventura en Cartagena de Indias Descubra una nueva opción de turismo Con la biodiversidad en la zona de los manglares Visite el museo precolombino más completo De la zona del Caribe Y el único en el mundo Ubicado en una isla Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando a Colombia Popayán vivirá La gran noche romántica En vivo Por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Los pasteles verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Mellos Calzado Full Moda El concierto del amor No te lo puedes perder La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno, queremos enviar un saludo muy especial A Silvia Tenorio Estrada Que en este momento está pendiente De nosotros allá en México Viendo a sus chicos Como ella lo llama Los pasteles verdes Bueno, bueno Hace poco hicimos un programa Contando todo lo que era la historia De la Fundación de Pasteles Verdes Su trayectoria Sus discos de oro Sus producciones discográficas Pero hoy tenemos aquí al cantante sucesor de Aldo A Roberto Tito Luján Y a Martín Dante Su director musical Y pues vamos a conocer Donde nacieron ¿Cómo ellos llegaron a la música? ¿Cómo se iniciaron en Pasteles Verdes? A ver Tito A ver Tito ¿Usted cuándo le nació la idea de ser cantante? Primero este Dijiste donde nacimos Bueno Yo nací en Chimbote, Perú Y el canto es algo nacido Para mí sucedió que yo desde los ocho años Me gustaba cantar Siguiendo los discos A muchos cantantes Y bueno Y conforme pasaron los años Me fue despertando más El deseo de cantar Que a los Casi 15 años debuté En un grupo chiquito Muy jovencito Sí, sí Ahí en Chimbote En Chimbote La tierra de los pasteles verdes Fíjate A ver Martín ¿Y a usted cómo le nació la idea De llegar a ser director musical? O sea ¿Desde qué edad usted Tuve esa avería Por la música? Claro que sí Mira Bueno Yo Mis inicios fueron desde Ahora sí que desde pequeño Que Mis padres también eran músicos Entonces prácticamente Viene de herencia Yo Nací en México Distrito Federal Y bueno Yo llegué a la agrupación En el año de 1989 90 Cuando Aldo ya estaba en México Sí Yo Inicié en el 89 Sí En el 89 Finales del 89 Y recuerdo que mi primera actuación Fue en un lugar En Tuxla Gutiérrez Chiapas En México Ahí fue cuando Pude entrar Las fotos que ustedes Están apreciando En pantalla Corrobora Que Tito Luján Llegó a los pasteles En el año 78 Son muchas fotos De Tito Al lado de Aldo Para todos aquellos Que se preguntan Bueno y el cantante Sucesor Desde cuándo Está vinculado A los pasteles verdes Esa foto Cuando estaba en gira Y me dijo que quería que yo Entrara al grupo Para poder Este Cantar con él Estar con él Y bueno Secundarle la voz Y yo le acepté Le dije que sí Entonces fue en el año 78 Y así fue como Cuando ellos llegaron A Perú nuevamente Entré al grupo Con todos los chicos Allá Y bueno Y esa fue Una linda experiencia Una linda convivencia Ya que viajamos Por todo el Perú Y varios países De Sudamérica Para después Radicarnos en Argentina Por muchos años Ya Martín ¿Alguna anécdota De cuando usted llegó A los pasteles verdes? ¿Alguna anécdota? Bueno hay muchas Muchas anécdotas Pero Hay una anécdota Que en lo particular A mí me gusta contarlo Esto nos sucedió En una ocasión Que veníamos Bueno en México Nos transportábamos En aquel entonces En un autobús El Chapulín Que le decíamos Era un camión Y bueno Veníamos de Colima Y fíjate que Se nos descompuso Al autobús Ay Se nos descompuso Al autobús A casi a la entrada De una ciudad Se llama Ciudad Guzmán En Jalisco ¿Y qué hicieron? Y mira que ese día Este Sucedieron cosas Muy Muy bonitas Que nosotros Las tomamos así Inclusive Aldo O sea esto Esto le sucedió A Aldo Resulta de que Bueno se nos descompuso Al autobús Y Ya después Me cuenta Aldo Dice ¿Sabes qué? Dice que en ese momento De que se nos descompuso Al autobús Yo empecé a hablar Con Dios Y a Jesús Jesús ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque también veníamos De unos bailes Que habían salido Un poco mal Bueno entonces Él empezó A decir ¿Por qué? ¿No? Empezó como A hacerle cierto reproche A cuestionarse Entonces yo recuerdo Que llegó Una pipa De agua O sea Un camión Tanque Y se orilló En el camión Se orilló Y nos Pregunta ¿Qué había pasado? Dice No pues este No Se nos descompuso El autobús Dice No se preocupen Dice Aquí adelante Dice Hay un mecánico Dice Suban yo los llevo No se veía Al chofer Ajá O sea Esto fue en la noche Para que Para Para Ser más exactos Esto fue como A las Diez de la noche ¿Cómo te parece? Y no se veía O sea Y bueno Ese día se fue Aldo Y el chofer Se fueron El chofer del autobús De nosotros Fueron Los llevó Esta persona Llegaron A ese lugar Donde estaba El mecánico Tocaron la puerta Salió el mecánico Y Les Le platicó Aldo El problema Y dijo Que sí Que iba A revisar El autobús Bueno Resulta que Bueno Entonces ya Para esto Ya se despide El pipero Del camion Tanque Y les dice Bueno Dice Él les va a solucionar El problema Pero así Y se arranca Y Aldo Y Aldo corre Y le dice Oye Dice Tanto que me has ayudado Y yo no sé tu nombre A lo que el chofer Le respondió Yo me llamo Jesús Y se fue Ay que lindo Que lindo Desde ahí Una aparición ¿Verdad? Si, si Desde ahí Aldo se volvió Un poco más A la religión Que lindo Que linda experiencia Si Bastante Muy bonitas Que han vivido ustedes ¿Verdad? Si Muy bonitas Hermosas Yo sé que los pasteles Han sido como una familia Muy unida Miren por ejemplo Allí estamos Nuevamente Viendo a Tito Con Aldo En esas primeras Trabajos discográficos Lo vemos ahí ¿Eso en qué año fue Más o menos Tito? 80 81 Más o menos Bueno Si Que lindo Yo creo que ya Terminamos con él Mirenlos Ahí están Aldo y Tito juntos Ese fue En el En el set de Televisión Baires Ajá Cuando se grabó Yo la corazón ¿En qué ciudad? Buenos Aires En Buenos Aires Argentina Fíjese Ya han recorrido Perú Chile Argentina Y esta Tito Esta es En el aeropuerto De Chile Estamos llegando Al aeropuerto De Chile Si Que bien Los pasteles verdes Gustan muchísimo Inclusive en la actualidad En Chile Y había una gran amistad Entre Germaini Y Aldo Guibovic Se veía aquí En los conciertos En Colombia Cuando ellos Alternaban En alguna tarima Era una hermandad Tremenda Se veía que la amistad Venía desde Muchos Tiempos atrás ¿Y este trabajo discográfico? ¿Tito? También ¿También? Sí, sí Eso es en Uruguay Uruguay Sí La tierra de los giracundos ¿Verdad? Sí, sí La tierra ¿Alternaron ustedes Con los giracundos? Es cerca punta del este Bueno Y esta última foto Esta foto de estudio En Buenos Aires En la Argentina Bueno Tito Yo creo que toda la gente Que está pendiente Del concierto de mañana En el Coliseo La Estancia De Popayán Nos está viendo En este momento Y quiere pues Un adelanto De lo que van a ser Las canciones De ese concierto Romántico De mañana Y bueno Yo creo que Ahorita Les vamos a dar La sorpresa Y les vamos a dar Un adelanto De que ustedes Puedan Apreciar En vivo Y en directo Al nuevo cantante Los Pasteles Verdes Pero vámonos A un corte De comerciales Ya volvemos Ando a Colombia Popayán vivirá La gran noche romántica En vivo Por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Llorando me aleje Los Pasteles Verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Bellos Calzado Full Moda El concierto del amor No te lo puedes perder Sentir aliento En la industria Y en el campo En las carreteras Y avenidas El progreso fluye Sean autos Motos Camiones O maquinarias Tenemos el lubricante Para su necesidad Llevamos Más de 100 años Entregando En todos los continentes Los mayores avances Tecnológicos En lubricantes Y fluidos Aprobados Por los principales Fabricantes mundiales De equipos Mucho gusto Somos Petronas Presente en el mundo En Colombia En tu vida Presentamos a usted Una empresa de diseño Y fabricación de cocinas Closet Centro de entretenimiento Puertas Y demás espacios Que desees personalizar Y proyectar Un bello ambiente Somos Más que Muebles Cali Con una combinación De ingeniería Arquitectónica Y electrónica En la elaboración De cada mueble Presentación Del diseño En 3D Hacemos visita De cotización Comunícate con nosotros Al Whatsapp 318-653-3297 Más que Muebles Cali Estamos para servirle Bienvenidos a esta nueva aventura En Cartagena de Indias Descubra una nueva opción De turismo Con la biodiversidad En la zona de los manglares Visite el museo precolombino Más completo De la zona del Caribe Y el único en el mundo Ubicado en una isla Los colombianos son Como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando a Colombia Popayán vivirá La gran noche romántica En vivo Por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Los pasteles verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Mellos Calzado Full Moda El Concierto del Amor No te lo puedes perder Bájale, bájala Bájale, bájala Bájale Bájale Ni como te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencias tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo Y hacen que me siente esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencias tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo Y hacen que me siente esclavo Y amor del universo ¡Gracias! 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 Crees que por ser tu amante No puedes llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Todo empezó como un juego Mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte de mi corazón Porque dejó entre tus brazos Un poco del alma Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final ¡Gracias! 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 Cres que por ser tu amante No puedes llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Todo empezó como un juego Mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte de mi corazón Porque dejó entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Vaya vivirá La gran noche romántica En vivo Por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Los pasteles verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Mellos Calzado Full Moda El concierto del amor No te lo puedes perder Sentir aliento de En la industria Y en el campo En las carreteras Y avenidas El progreso fluye Sean autos Motos Camiones O maquinarias Tenemos el lubricante Para su necesidad Llevamos Más de 100 años Entregando En todos los continentes Los mayores avances Tecnológicos En lubricantes Y fluidos Aprobados por los principales Fabricantes mundiales De equipos Mucho gusto Somos Petronas Presente en el mundo En Colombia En tu vida Presentamos a usted Una empresa de diseño Y fabricación de cocinas Closet Centro de entretenimiento Puertas Y demás espacios Que desees personalizar Y proyectar Un bello ambiente Somos Más que Muebles Cali Con una combinación De ingeniería Arquitectónica Y electrónica En la elaboración De cada mueble Presentación del diseño En 3D Hacemos visita De cotización Comunícate con nosotros Al WhatsApp 318-653-3297 Más que Muebles Cali Estamos para servirle Bienvenidos a esta nueva aventura En Cartagena de Indias Descubra una nueva opción De turismo Con la biodiversidad En la zona de los manglares Visite el museo precolombino Más completo De la zona del Caribe Y el único en el mundo Ubicado en una isla Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son rey de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulus Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando a Colombia Popayán vivirá La gran noche romántica En vivo Por primera y única vez juntos Los golpes Grupo Viramar Llorando me aleje Los pasteles verdes Por Popayán Grupo Cristal Septiembre 15 Coliseo La Estancia Info 322-898-3367 Venta de boletas Albacén Bellos Calzado Full Moda El concierto del amor No te lo puedes perder Sentir aliento La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bueno, difícil, pero real Esa labor Esa representación De los pasteles verdes En la voz de Tito Luján Ya pudieron ustedes Apreciar el matiz De su voz Es como estar Escuchando siempre Ese sonido Que nos invita A poner a los pasteles verdes Lo bueno se acaba Pero antes Queremos decirles Que este par de señores Tito Luján Y Martín Dante También quieren decirle A Colombia Que están vigentes Que tenemos pasteles verdes Para rato Y yo quiero que Martín Nos cuente Ya finalizando el programa La originalidad De los pasteles verdes Que ellos representan Porque hay muchos grupos Que dicen Yo soy los pasteles verdes Yo soy los iracundos Yo soy los ángeles negros No Los pasteles verdes Son ellos Los pasteles que dejó Aldo Vivovich Y un grupo de amigos Que juntaron en Chimbote, Perú A ver Martín Claro que sí Mira Ana Milena Pues Como tú bien lo dices Nosotros somos El legado musical Que dejó Aldo Vivovich Que en paz descanse Y bueno Aquí estoy mostrando Las patentes Que tenemos aquí De algunos países Como es De Chile De Venezuela Y toda la comunidad andina Incluyendo Colombia Aquí está Nuestra patente Nuestra marca A nombre de la titular Que es la señora Silvia Tenorio Viuda de Vivovich Que es nuestra manager En México Y así también Pues informarle Al público Que vamos Bueno nosotros Somos los únicos Autorizados para trabajar Como Pasteles Verdes Y agradecerte a ti Porque quiero informarle También al público A tu público Bueno que tú eres Nuestra manager La señora Ana Milena Pinillos Es nuestra manager Aquí en Colombia Muchas gracias Muchas gracias Gracias por todo el apoyo Gracias por toda la atención Que nos has brindado Y también nos invitamos Rapidito Para que nos visiten En nuestras redes sociales Como son Twitter Facebook Youtube Instagram Como Los Pasteles Verdes Así como también Nuestra página En internet www.lospastelesverdes1.com Ahí nos pueden Visitar Bueno Invitarlos Mañana Al concierto Grande Romántico En la ciudad Blanca De Popayán Saludo cordial Para el empresario Que tuvo Bien traer A los Pasteles Verdes A don José Orlando Mosquera A toda la gente Linda De la ciudad Blanca De Popayán Mañana Mañana estarán Los originales Pasteles Verdes Rindiéndole Tributo A la balada Diciéndole A Colombia Aquí estamos Por la puerta Grande Tito Muy buenas noches Y gracias Por haber estado En balada Del ayer Al contrario Te doy las gracias A ti Gracias por Tu invitación Gracias Por Que sé Que has hecho Mucho esfuerzo También para que Nosotros estemos acá Gracias por Que eres Nuestra manager Y la verdad Tienes el apoyo De nuestra De la central Que está ahora En México La señora Silvia Tenorio Y bueno Solamente te deseamos Lo mejor En todo lo que hagas Acá Tanto en Colombia Como en Ecuador Y en toda la parte De Centroamérica Un abrazo Un abrazo Un abrazo cordial Para ti Y bueno Mañana Los esperamos En Popayán A toda la gente Y sobre todo Los que les gusta La música De Pasteles Verdes Gracias por Gracias por Gracias por Nos permitido Llegar a sus hogares Somos Palazas de Dayer Televisión Un programa De John Harold Gómez Saludo cordial Nuevamente Para él En Atlanta Y mañana En la Ciudad Blanca De Popayán Los esperamos En una próxima Oportunidad Soy Milena Penillos Que tengan Una linda noche Que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo Para los caprichos De tu corazón Que no valgo nada I ministro Las essentiales Con mis pilias Número Que no valgo nada Si no valgo nada Mi corazón Que no valgo nada Miierto De mi Porto Quegen El Cuentad Cuentad Si a nadie le digo, a nadie le digo, a quien te preocupa, a quien te preocupa si no se paró en esta pasión. Si a nadie le digo, a quien te preocupa, 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 a quien te preocupa si no se paró en esta pasión. Si a nadie le digo, a quien te preocupa, a quien te preocupa, a quien te preocupa, a quien te preocupa. Un reencuentro con la música de la vieja Nueva Ola. Un reencuentro con la música de la vieja Nueva Ola. Un reencuentro con la música de la vieja Nueva Ola. Gracias.